Yo me trasladé a la era de los jóvenes. Yo lo vi todo. Es decir, es como si los 60 pasase lo que está pasando hoy con las naciones, con los seres humanos. Cada día nos importamos menos. Cada día le damos más atención al que dirán, al que vestir, a qué carro comprar. Y no nos importamos en qué gastamos nuestro tiempo. De verdad que esa fue la parte que a mí me dio una realidad así como frontal. Cuando te dan una galleta, guau, mira, allí pasaba eso y aquí está pasando exactamente igual. Eso fue lo más que yo pude decir del documental que me atrapó. Sí. Crónica en verano se parece mucho a la época contemporánea. Estamos viviendo ese resurgir del disgusto con la sociedad, un desencuentro entre las naciones. No solamente ellas contra otras, sino también dentro de sí mismas, etc. Y ahora tenemos otras perspectivas más distantes. Por ejemplo, ya el tema religioso no existe prácticamente. Y eso no está en el debate público. Pero la división sigue igual. La gente, el hecho de que haya menos religión ahora no significa que la gente esté más unida. Era una promesa de la modernidad, que decía que la religión dividía y cuando se quitaron la religión, bueno, ahora las religiones se han subsumido. Cada quien cree lo que quiera, a nadie le preocupa, pero la unión no se da. Y ahora estamos probablemente en un momento de definición y el futuro quizás sea aún más desigual. Jorge Navarro. Bueno, una parte que me llamó mucho la atención fue la parte como ellos presentaban su metodología por etapa. Cuando al principio comenzaban planteando la investigación, luego con las entrevistas, luego con el debate de los mismos entrevistados y al final una reflexión de los directores. Y yo estoy, lo mismo va por la parte como dice Juan Elías y Zulén, que no tanto presentar una verdad absoluta, sino más bien es cuestión de una, de interpretación. Ya que, por ejemplo, así como decía Zulén, que todo ese tipo de cosas están pasando ahora y como la persona tratan de, de hecho en el mismo documental lo dicen, esa parte me chocó mucho. Hay una tipa que dice que la felicidad en cuestiones de dinero, el obrero nunca va a ser feliz. Entonces, como hay una parte en donde hay una pareja que son pintores, que no tienen mucho dinero, pero a ellos les gusta pintar. Entonces ellos son felices con esos focos que tienen. Este documental me hizo cuestionar mucho lo que el dinero, si el dinero da felicidad, si en verdad el que es feliz es el que tiene mucho o el que necesita menos. Y que en verdad la felicidad es como un momento. Porque la parte cuando estaban todas las familias, o sea, como estaban en una reunión, en un picnic, los niños jugando, esa parte era felicidad pura. Y como que nadie estaba pensando en las fábricas, en nada de eso, uno como que escalando y gozando ese momento. Muy bonito eso, que necesita menos, sí. ¿Ese es Luna? ¿Ese es Luna? No, profe, ya yo no tengo nada que decir. Yo dejé la mano levantada, mala mía. ¿A que ya te volvieron a meter al juego? Sí, sí, está ahí en la tentación. ¿Suleide? Yo sí tengo algo que agregar. Lo que más me llamó del documental es como la primera variable. Donde la felicidad ni siquiera es algo que se piense. Porque cuando se empezó a hablar sobre la felicidad y a preguntar, a alguien se le hacía tan extraño. Y primero le oía porque no se lo preguntaba. Luego ya no le oía. Ya luego contestaba con otra cosa, con desgracia. Porque para ellos lo que más pesaba era sus desgracias que vivían encima. Y hablamos de que ese documental se narra en París. Donde se supone que el desarrollo es parte de una sociedad. Entonces, el urbanismo estaba más uterrado. Y no parecía que para ellos no era desarrollo y no era felicidad tampoco. Porque tenían que fingir todos ser lo que no eran finalmente. Y vivían una surrealidad tratando de ellos mismos... Nunca lo encontraban. Al final su satisfacción de trabajo. Porque al final eso no era lo que lo movía a su interior. Querían hacer otras cosas. Pero para ellos mantenerse en la sociedad, en el día a día, seguían trabajando, forzados y mintiéndose a sí mismos. Lo que sí me llamó era el mito que tienen los adultos. Que ya muchos lo han nombrado. Pero sí quiero volverlo a nombrar. Porque el documental dejó muy claro lo que es el mito de la juventud. Y la oportunidad que tenía la juventud. Para las personas que vivieron muchos años, que tenían unos 40. El mito de la juventud significaba cambiar las cosas. Tener una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Que ellos eran los gestores de un nuevo mundo. Pero para los jóvenes que estaban viviendo allí, no sabía si eso era parte de aquello. Y a decir verdad, el mismo joven se lo contestaba. No era parte de ello. Y la mayoría de ello era porque no estaban viviendo los mismos tiempos. Y porque no tenían la misma oportunidad. Jorge, lo que nosotros acaban en la partida. Hay una parte que yo creo que como lo mencionó Laura por ahí en el chat, que los ideales no son realizables. Hay una parte en el documental que hablaban sobre cómo la gente no se conformaba. De obrero quieren pasar técnico, de técnico quieren pasar a ingeniero. Y así nunca como, nunca logran alcanzar esa plenitud. Cuando en verdad pueden ser felices con lo que tienen mientras tanto y no por lo que quieren conseguir. Ah, ese es el punto. Ahí sí, Jorge ya está encontrando uno de los puntos secretos del documental. De las cosas ocultas. Entonces, vamos a ver. ¿Quién fue? Ah, Joe Bauli, que ya la mataron parece. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿La han matado? No, no estamos jugando, profe. Cuando usted ve a todo el mundo con la cabeza para abajo, asúptese. No, pero que en verdad eso es muy real lo que dice Jorge, porque siempre nosotros estamos pensando. O sea, llegamos a la meta. Lo que queremos, no lo que tenemos. Exacto. Llegamos a la meta y de una vez ya estamos pensando en qué es lo otro que queremos y no disfrutamos. Eso que conseguimos, aunque sea un momento, o sea, siempre ya estamos buscando, quiero otra cosa más y quiero seguir subiendo, seguir subiendo y nunca vamos a estar felices por eso. O sea, nunca vamos a disfrutar ni templo ni tú, como él mismo decía. Pues sí, pues lo vieron mucho, le prestaron atención. Miren, calculen esto, ¿recuerdan el año documental? ¿El año en que lo firmaron? ¿68? No, perdón, vamos atrás. El día del 68. O sea, ellos viajaron en el tiempo para hacerlo, pues. Me parece. Bueno, yo estaba encontrando un impostor. Déjame, le digo ahora. Desde el 58. Ellos empezaron en el 58. Ahí a entrevistar y a estudiar. Recuerden quiénes son dos directores, eso influye mucho. Ahí yo les decía que hay tres historias. Hay una que ya Jorge lo mencionó, de cómo ellos hicieron el documental. La que ellos se ven. O sea, nosotros como público vemos el behind the scene del documental. Cómo ellos investigaron, cómo ellos decidieron. E incluso, los tipos están tan adelantados en la época, que lo vemos a ellos viendo el documental. Con la gente que ellos entrevistaron. O sea, para completar como todo el proceso. Nosotros lo hicimos, lo investigamos, lo escribimos, lo filmamos. Ustedes vieron lo que filmamos y vieron el cine club del documental. Al final, que la gente opinaba, cómo se veía, cómo se sentía. Y eso es, van muy vanguardistas. Todavía hoy no pasa eso. O sea, entonces han visto una película en que le preguntan a la gente, a los actores, que qué les pareció, que cómo se sintieron al final de la película. O sea, eso es muy poco común. Y el Carmora y Jean Arruch se disponen a presentarnos. Entonces ahí tenemos una historia, que es la realización del documental. ¿Cuál sería la otra, la segunda? Y después va Daniela, que antes hay que la maten. O después la mataron, no sé. Yo no juego eso, profe. A ver, somos entonces los únicos dos. Ah, ahora dice que se muere, profe. José Carlos D'Arruch. ¿Cuál sería la segunda historia del documental? La primera historia es cómo se hace el documental, ellos haciéndolo. Morán y Jean Arruch, que salen de vez en cuando, van. O sea, es genial como ellos montan eso, porque cada vez que ellos aparecen, como que le dan un impulso al relato. Cuando el relato no puede estar cansándose de la gente hablando, Ellos aparecen y te les recuerdan. No, mira, a ver, ustedes tienen un proyecto. El proyecto es saber, ¿la gente en el primer mundo es feliz o no? Usted está preguntando, dice. ¿Cuál es la segunda historia? Daniela. No, pero yo no voy a decir lo de la segunda historia. No, pero da tu opinión. Que, ajá, justamente eso que usted estaba hablando del vanguardismo que tiene el documental, a mí me llamó mucho la atención, que no sé si lo mencionaron porque entró un poco tarde, que para mí el documental en muchos aspectos parecía una película. O sea, como que incluso en la manera de filmar, como que, no sé, yo sentía a veces que era una película, como que se veía muy moderno, como que no sé, hasta la manera en la que se editó el documental y los planos que ellos cogían, que ponían la voz arriba, como, por ejemplo, del tipo contando algo. Y él, por otro lado, como que en la parte decía que él estaba como loco bailando, no sé si era bailando, que era lo que él estaba haciendo, como, que era como en el patio, no sé. Pero lo que quería decir era eso, como que su montaje, el montaje del documental en general se veía bastante diferente. Y ellos también buscan un fotógrafo muy bueno, que es el fotógrafo de la Nueva Ola, Raúl Coutard, para el documental, y entonces ellos van a París, que es una ciudad muy bonita, y entonces buscan unos personajes muy interesantes, incluyen el tema del racismo, que en la época todavía no era muy un tema. Vamos hablando de que estos Jean Rouch y Morin se inspiran en Noche y Niebla y en la Cetata también mueren. Para hacer entonces un documental de un tema que no tiene nada que ver ni con Noche y Niebla, ni con la Cetata también mueren. Pero ellos no se desconectan de la tradición cinematográfica, que en ese momento, sí, hasta la mencionan, el cameo, pero también lo tiene el cameo, la Cetata también muere, con la chica. Y quizá la chica, ella por lo menos habla, pero no sé si recuerdan la escena que están comiendo, y hay un moreno en el medio, y la fotografía está de que para que el tipo se vea como más negro de todo lo posible aún. Y al mismo tiempo el tipo no habla, ni dice nada, ni hace nada. Y es como si fuera una estatua que está ahí. Ese es un cameo, la Cetata también muere. Parece un asombro. Ellos están conectados con la situación, pero también por lo vanguardista, de la forma... Sí, es muy oscuro porque es muy moderno, María. Es una cosa de que no hay esperanza. Entonces, Morin y Jean Rouch, un tipo optimista, Morin estaba vivo ayer. Por lo menos el sábado, porque los domingos a veces no pasan las noticias. Llevan un señor de más de 90 años, ¿sí? Pero que eran estos filósofos, pensadores. Y están reinventando el género del documental. Luna. No, nadie se salió. Bueno, yo estaba pensando que tal vez una de la segunda historia tendría que ver como con la felicidad. Que decía, somos tan diferentes, pero tan iguales. En el sentido de que primero vemos a los obreros, pero la muchacha que se va... Yo no me aprendí los nombres. La muchacha que está en San Troops, ella se pone feliz, qué sé yo, y ella critica que la vida de los demás es aburrida. Pero esa muchacha es un infeliz. Ella es lo que está buscando ahí directores para llenar su vida vacía. Ella es lo que está... Para llenarse la vida vacía. Ella es lo que quiere divertirse. Pero esa muchacha lo que está criticando es que la vida del otro está vacía. Pero esa muchacha es lo que está aburrida, sin nada que hacer. Pues tenemos, sí. La segunda historia, ¿cuál vendría siendo? Ya se han planteado posiciones, posiciones que quizás podríamos decir voy a dar sentido, de ambas historias. Porque el documental, el set es vanguardista, la primera historia está clara. Morán ya luchó haciendo el documental, nada más falta que pongan la cámara. Porque si era que no tenían una segunda cámara para lograrlo. Entonces, la segunda y la tercera historia entran en conflicto. A veces. Y a mí mismo me costó bastante. Porque yo primero estoy buscando dos historias. Digo, bueno, aquí está la primera ya. Que es ellos haciendo el documental. Y después entonces voy a la segunda. Digo, ah, bueno, por la segunda. Y entonces me encuentro que hay otra también. Sí, Sebastián tiene más o menos la segunda, ya va por ahí, que fue lo que dijo Jorge, lo que dijo Laura. Pero vamos a escucharte, Sebastián, o es que tú estás jugando y goceando. No, no, no. Es que como entré un poco tarde, no sé qué es lo que han dicho. Pero esa es más o menos mi idea de la segunda historia. O sea, yo no sabía que tenía tres. O sea, no pensé en una tercera. Pero yo creo que sería más o menos como eso, que el dinero no compra la felicidad. Y también una de las escenas que más me atrajeron de la película es una parte donde están entrevistando a un hombre. Creo que en el principio, no me acuerdo. Y él dice que él prefiere no pensar en buscar la felicidad. Porque cuando él busca la felicidad, como que se condiciona y tiene que pensar en las desgracias. Y cuando él no busca la felicidad, o sea, él no está literalmente pensando en nada. O sea, nada más le llega y ya. Sí, él le gusta vivir el día. Exacto. O sea, ahí es lo que es suficiente. Tenemos así. La posición, el dinero, la búsqueda. O sea, yo busco y qué encuentro. Y entonces qué busca en otro personaje, qué encuentra. Y nos va presentando, porque recuerden, es cine moderno. Según la historia es, la felicidad es imposible en este momento. ¿Qué pasó? ¿Ya encontraron al impostor? Bueno, claro, porque si el que menos feliz es el que menos necesita, la felicidad absoluta sería no necesitar nada, y uno es imposible no necesitar nada. Exactamente. Si uno no necesita nada, sería morir. Exacto, morir. Entonces, fíjense, fíjense de dónde que sale eso. Miren cómo las entrevistas están escogidas. No fue como, yo salí a buscarnos, hay un montaje. Y cada personaje está representando un momento distinto de la vida de la gente. Tenemos un caso, por ejemplo, de la familia, donde está la niña. Recuerdan, el hombre que empuja a su hija. Para que suba más la roca. Entonces vemos que la felicidad no está en la familia. Están los amigos. Y vemos que la felicidad no está en los amigos. Están en los que trabajan mucho. Vemos que la felicidad no está en la soga. No está en los que trabajan mucho. Están en los que trabajan poco. Lo que buscan la felicidad no la encuentran. Lo que no la buscan no la encuentran. Los que salieron de ese país, buscaron mejor vida, encontraron mejor vida, pero no una vida más feliz. Los que se quedaron en ese país. Y miren, lo último que ellos ponen como el límite de las todas las posibilidades está. La sobreviviente desde el holocausto. Que tampoco es feliz. Al caso, como dijo Luna, de la que busca la felicidad en la diversión, no la encuentra. Exactamente. Eso dice Jorge como una buena definición de lo que me parece que la película está contando. Entonces prácticamente, profe, como que la felicidad no existe. Es lo que quiero decir. No sé si no existe. No sé si no existe. Ahí viene entonces la tercera historia. Yo creo que es imposible. Exacto. Lo que ellos quieran decir. O sea, fíjense, estamos hablando de una mujer que salió del holocausto. Que es sobreviviente. Que ella conoció lo peor del mundo. Y se supone que ahora debería ser feliz solamente recordando de lo que se libró. Y ni siquiera así logra ser feliz. Ni siquiera eso le... Le basta. O sea, yo supongo María que con imposible se refiere a imposible de alcanzar. Exacto, sí mismo. Eso, inalcanzable. Entonces eso como que, por ejemplo, podemos tener momentos de felicidad. Como que tal vez nos llenen de gozo. Pero es como más momentáneo que otra cosa. Yo diría que esos momentos de felicidad son como que felicidad es de un estado emocional. Yo me siento feliz ahora porque me pasó algo. Es que eso es alegría. O sea, es como alegría. Es que yo pienso que hay una confusión entre lo que es estar alegre y entre lo que es la felicidad. Porque ser feliz en general ya es otra cosa en la vida. O sea, porque por ejemplo, si yo necesito, porque necesito dinero, entonces necesito algo que me ayude a ser feliz. Aunque yo tenga un trabajo que me pague bien. Yo no necesito volver al otro día porque necesito que me pague. Ahora vamos a decir que yo soy millonario. Como sea, un millón, Jeff Bezos, no te voy a decir que eres feliz. Porque aún él sigue trabajando, él sigue buscando algo que no tiene. Entonces yo digo felicidad es como inalcanzable porque uno siempre va a necesitar algo. Y dice María que si no sería imposible o inalcanzable, ¿no? Una cosa de lo que es la realidad y otra de lo que es la historia que lo comentaron que está presentando. En la postura que tienen estos filósofos, Edgar Morin y Jean Rouch, hay también otra historia. Lo que ellos dicen que es imposible es en el mundo como está. ¿Esa es la tercera historia? No, la tercera historia viene por ahí. La tercera historia, Morin, que lamentablemente no hizo otro documental, se quedó con ese solo. Él dijo que no iba a poder hacer uno mejor. Entonces, ¿para qué lo iba a intentar? Sí es filósofo y sí es profesor y sí da clases y sí escribe mucho. Y da muchas entrevistas. Y sí da muchas pistas de su postura. Entonces, él como pensador, igual Jean Rouch, que ya falleció, tiene esta posición de que el problema es el mundo, no la gente. El mundo está conformado por gente y quien le pone los estándares es la gente. El mundo es lo que es. Sí, pero esa es una visión filosófica. La visión filosófica de Jean Rouch y Edgar Morin no es esa. Ellos son, en su momento eran estructuralistas, después Morin pasó al pensamiento de la complejidad y dejó el postestructuralismo. Para ellos, el mundo está compuesto, no por la gente. La gente llega al mundo y no encuentra cómo está y tiene que vivirlo así. Sí, porque eso es algo tan verdadero que desde que estamos pequeños, nosotros nos acostumbran a siempre querer buscar más y buscar más. Entonces, nosotros estamos viendo, por ejemplo, vamos a hablar de los jóvenes emprendedores, que eso es lo que está trending ahora. Siempre quieren como la cosa súper rápido y quieren como que no quema en etapas, la gente no vive el proceso. Siempre quieren estar como más allá de lo que pueden tal vez conseguir en el momento. Y es algo que hemos aprendido porque la sociedad no lo ha puesto. O sea, nosotros aprendemos eso que en las redes sociales, en la televisión, hasta en los libros. Acá hay libros que dicen de que, óyeme, tú tienes que, no te dejan vivir el proceso. El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Y es de aquello y lo otro. Sí, comenzó un poco que estaba diciendo yo, va a ver, que la sociedad te impone todo esto y aquello, hasta en la misma publicidad, lo podemos ver. O sea, sale en un hotel nuevo y el anuncio es, si tú no lo compras, tú no eres bacán, tú no eres feliz. Y la estructura social es tal que si uno de ustedes, cuando se vayan, cuando se junten en la playa con un diana o en el botánico, lleva a un hotel viejo, lo que le van a preguntar es, mira qué pasó, está tan en mal en tu casa. Entonces, no lo van a hacer en maldad, no se van a burlar de él ni nada, se lo van a preguntar en serio, que sí tiene un problema. Porque es como el mundo se estructuró. Se llamó María y Jorge, pero vamos con María que no había dicho nada oralmente hasta que la mataron. Gracias. Me siento un poquito aliviada porque, al menos yo en un momento me puse mis lentes modernos para poder entender el documental. Y vi eso de que ellos como que querían pintar de que la felicidad era inalcanzable. O sea, pero yo lo que veía era que ellos decían que era inalcanzable por cómo estaba la situación, por cómo estaba estructurada la sociedad, de cómo ellos todos tenían que ir a trabajar y todo ese mecanismo les provocaba entonces ser infelices. Pero cuando me los quité de mis lentes, yo lo que veía era que todos ellos podían ser felices si ellos querían, pero ellos no se lo permitían y preferían entonces culpar a la situación, siempre como encontrar una razón externa a ellos mismos de su infelicidad. Entonces, yo solo quería aclarar esto de... Pero esa es la vida de todos. Eso no solamente pasó en París de los 50, al final de los 50, al principio de los 60. Eso pasa en Santo Domingo hoy, pasa en Puerto Príncipe, pasa en Caracas. La sociedad te enseña que la felicidad no está en ti, que está afuera. El mundo, como ya está organizado, estructurado, dispuesto, y su tradición, porque eso no es de ahora, esa disposición no es una disposición de la Guerra Fría o de la Segunda Guerra Mundial, etc. Es una disposición de ese tipo. Porque la organización social humana, hay quien dicen que es por su necesidad, que es un asunto ontológico, y nos queda un minuto. ¿Cómo se va a pasar de llena? Porque hay dos Jorge y una Luna y Laura, con la mano levantada. ¿Ya te lo vamos a dar de llena? No, pero lo manda o usamos este mientras tanto. Yo estoy esperando que se acabe esto, por si dicen algo interesante. No, es... Pero lo que pasa es que por mandarlo tengo que salirme de este para mandar el link. Ah, sí, claro. Duramos y cerramos. Sí, se armó un chimo y bueno aquí. Duramos y cerramos. No, espero. No, pero ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Bueno. Gracias.